Creo que el equipo está compitiendo bien, en ciertos momentos nos ha costado el hacer goles, sin embargo, en las dos últimas salidas hemos hecho goles con bastante facilidad. Creo que la clave es que el equipo sepa lo que juega, creo que en ese sentido tenemos que mejorar, porque a mí me gusta jugar muchísimo más de lo que en ciertos momentos estamos jugando, pero la identidad a medida que vayan pasando las jornadas espero que vaya en aumento, que seamos un equipo reconocible y que seamos un equipo que cuando el público vaya al estadio sepa lo que va a haber. Y en ese sentido estamos entrenando para ello, intentando mejorar y hoy nos vamos contentos, pero esto hay que disfrutarlo un día, dos días y a pensar ya en la próxima jornada contra el Yagostera el domingo e intentar ganar y cada vez ir escalando más en la tabla clasificatoria.